Con el fin de disminuir los siniestros viales y cuidar de los habitantes del distrito de Camboneta, la municipalidad sigue su intensa tarea de revitalizar las señalizaciones en las principales calles. Muy contento de ese lado porque creo que la empresa ya ha cumplido también con nosotros, está totalmente pintada las calles, está totalmente señalizada también, eso lo hicimos nosotros, parte nuestra, y la eslomada bien hecho, bien especificado, así que estamos muy contentos de ese lado. Lastimosamente tuvimos que colocar otra vez un reductor de velocidad acá enfrente de la municipalidad de Camboneta porque los conductores son demasiado salvajes, nos respetan la velocidad. Entonces por esa razón el señor intendente había creído conveniente en su momento de hacer esto. Una pena, pero bueno, es una forma de proteger y de cuidar a nuestra gente porque realmente es demasiado velocidad, demasiado velocidad. Pero ustedes vieron que está muy lindo, está totalmente pintado la calle y a partir de ahora respetar, eso es lo que buscamos nosotros y cuidarnos entre todos porque eso es lo que buscamos también con esto para que no haya accidentes de tránsito. Decirte que cada cartel aproximadamente cuesta casi 400 mil guaraníes, cada cartel señaliza de todo, por eso es importante. Y decirle a nuestra gente que esto es nuestro, de todo lo camureteño. Le decía la señora, mira, es la ruta de todo, tenemos que cuidar entre todos. ¿Por qué? Porque eso es importante, es importante instar nuestra gente y que entre todos vayamos mejorando todo esto. Camboneta hoy día se ha convertido en una ciudad importante, muy linda. ¿Y eso por qué? Porque se está haciendo, se está trabajando y se está contribuyendo. Los contribuyentes confían en nosotros, se acercan a nosotros, pagan sus impuestos y eso se vuelve obra. Y eso es importante. El director, Cándido Bogado, instó a la ciudadanía a cuidar y respetar las señalizaciones, ya que todos los trabajos que realizan desde el municipio es a beneficio de los ciudadanos.